El pasado 20 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se invertirán mil millones de pesos anuales en la construcción y mantenimiento de carreteras para comunicar a los 23 municipios de la montaña de Guerrero. Amigas, amigos de Guerrero, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. He visitado Guerrero desde hace mucho tiempo, desde hace más de 30 años. Y no sólo Chilpancingo, Chilpa, Oacapulco o Iguala, sino todos los municipios. Tengo la dicha de conocer todos los municipios de Guerrero. Y siempre he dicho que no se podría conocer, no hubiese pasado lo mismo y no se tendría la misma historia de México sin Guerrero, porque los guerrerenses siempre han estado a la vanguardia, adelante, en todos los procesos de transformación nacional. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario del Ramo, Hugo López-Gatell, rindieron el informe semanal sobre el estado que guarda la pandemia de COVID-19 y la cantidad de medicamentos adquiridos en el extranjero. Y como pueden ver en la imagen, y ustedes ya conocen los elementos de la compra consolidada, ahora se han distribuido 646 millones de medicamentos y material de curación. En la siguiente se muestra que entre febrero y marzo recibiremos 137 millones 205 mil 597 piezas, derivadas de la extensión contractual de las compras del 2022, con lo que se garantizará el abasto del primer semestre. La compra del Insabi y de la UNOPS garantizarán un abasto mayor del 95 por ciento de las claves solicitadas para el primer semestre. Así mismo, en la siguiente, pueden ver ustedes que en los últimos siete días se entregaron nueve millones 115 mil 299 piezas de medicamentos y de material de curación, estando en tránsito siete millones 963 mil 954 piezas. Aquí lo que quiero aprovechar para hacer notar es las cuatro curvas epidémicas, las cuatro ciclos de epidemia de COVID-19 en México. Y en esta ocasión aprovecho para que ustedes visualicen lo que en su momento destacamos como una curva plana. No quisiera perder la ocasión de que la vuelvan a visualizar dos años después, cuando hablamos de que aplanamos la curva en el inicio de la epidemia. Vámonos al contraste con la curva número cuatro, segunda, tercera, cuarta, que es la de Ómicron, donde tuvimos una gran cantidad de casos, pero como en su momento lo dijimos, desde finales de noviembre, cuando se conoció esta variante del virus, había signos de que iba a haber una propagación muy grande, pero poca intensidad en términos de enfermedad grave y así se comportó, así lo fuimos anunciando cada uno de los días. La siguiente, por favor. Aquí vemos la hospitalización, vean ustedes cómo el patrón es muy diferente, en vez de que la última curva sea la más grande, es la más pequeña. Primera curva, segunda curva que fue la más intensa y después tuvimos la tercera y la cuarta y tenemos una reducción o una comparación de 82 por ciento con respecto a la punto máximo de la epidemia, el momento en que nos encontramos actualmente en ocupación hospitalaria. La estrategia de vacunación sigue avanzando. La siguiente, en esta última jornada de ayer para hoy tuvimos 510 mil dosis aplicadas, pero también quiero destacar aquí, esta es la cifra de millón, vean ustedes, esta es la altura de un millón. Durante varios periodos hemos tenido un millón de dosis o más. En la semana más reciente tuvimos tres días, martes, miércoles y jueves, con arriba de un millón de dosis aplicadas, principalmente los refuerzos y un promedio nacional de 820 mil dosis al día. La siguiente. Ha mantenido siempre su ritmo ascendente la curva de dosis aplicadas. La siguiente corresponden ya a 85 millones de personas, mayormente 93 por ciento esquemas completos. El presidente López Obrador comentó que el fondo de la estrategia del golpeteo mediático es por la lucha de la nación. Pues sí, ese es el fondo del asunto, ¿no? No es una campaña mediática sin causa de fondo. Es una campaña mediática porque nosotros tenemos una postura política y estamos enfrentando a un bloque conservador, yo agregaría corrupto a una mafia de poder que dominó el país durante 36 años. Entonces, ni siquiera es un asunto personal o periodístico. Es una disputa por la nación. Ante las declaraciones del secretario de Estado del gobierno estadounidense, el jefe del Ejecutivo mexicano mencionó que el funcionario ha sido mal informado sobre los crímenes contra periodistas. Pues yo creo que está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe. Lo que él está sosteniendo no es cierto, desde luego es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado y ahora hasta nos sorprende la actitud del jefe del Departamento de Estado, a lo mejor ni siquiera es él, son sus informantes, porque está lleno de informantes de la CIA y la DEA y el FBI, no sé cuántos. Yo le pido al señor Blinken que revise este asunto, porque lo están engañando y lo están utilizando, no tengo la menor duda de eso. Ante el conflicto en Ucrania, el presidente López Obrador declaró que México es partícipe de la no intervención y autodeterminación de los pueblos. Pues está pendiente la Secretaría de Relaciones Exteriores y también el Consejo de Seguridad de la ONU, ya México fijó su postura. Nosotros somos partidarios de la política de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, no queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro, no hay ninguna razón, es contrario al derecho internacional de las naciones. El mandatario mexicano comentó que el gobierno está preparado ante el aumento de combustibles por el conflicto en Ucrania. Acerca de los efectos económicos que puede generar, que de hecho ya está produciéndose, estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que, si nos aumenta mucho el precio del gas, de importación, podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica. Eso informarle a la gente que ya tenemos ese plan para actuar. El presidente Andrés Manuel López Obrador evidenció al Instituto Nacional Electoral por la falta de casillas para la revocación de mandato. El INE está actuando de manera antidemocrática. Están llevando a cabo lo de la revocación del mandato que es un principio constitucional a regañadientes y obstaculizando el que se lleve a cabo esta consulta. Es de dominio público, es evidente. La consulta popular del 21, cuando se le preguntó si querían que se juzgara a los expresidentes, cuando se le preguntó a los ciudadanos, usaron un presupuesto de 502 millones de pesos, instalaron 57 mil 77 casillas con un costo de 8 mil 805 pesos por casilla. Ahora, revocación del mandato. Tienen un presupuesto de un millón, digo, de mil 692 millones. Estamos hablando de tres meses y van a instalar el mismo número de casillas. Entonces, no me quiero quedar nada más con la denuncia, porque van a ver, lo dije ayer, municipios en donde no van a instalar una casilla. Es una violación flagrante a la Constitución.